de Panamá, Honorable Señora Yasmín Colón de Cortizo, Primera Dama de la República, queridos padres Mateo Castillero Castillo, Bélgica Barahona de Castillero, hijos y familiares que hoy me acompañan, Su Excelencia Hernán de León, Presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, honorables diputadas y diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional, Su Excelencia Jorge Pizarro, Presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Su Excelencia Miembros del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales Acreditados en Panamá, Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá, invitados especiales, miembro de la Prensa Nacional e Internacional, el marco histórico en el que hoy se instala esta Asamblea Nacional, así como las tendencias que prevalecieron el pasado cinco años en las elecciones generales, produjeron tareas y compromisos urgentes que esta entidad debe encarar en el futuro inmediato. La Asamblea Nacional es la institución del Estado donde se ejerce la representación popular directa, esa con toda confianza han depositado los electores en nosotros para que, tras debates y acuerdos, se plasme en las leyes. Agradezco a mis colegas y, en especial, a los electores de mi circuito, OCU, Las Minas y Santa María, que me han dado la oportunidad de estar aquí para servirle a la patria. No los defraudaré. La defensa de la institucionalidad, la transparencia y la modernización de esta corporación son prioridades de una agenda parlamentaria que debe abrir las puertas a la sociedad panameña, a sus inquietudes y sus propuestas, más allá del formalismo que recibe y archiva, que se entera y descarta iniciativas ciudadanas que excluye y margina. Independientemente de la procedencia política de los 71 diputados que conforman la Asamblea, nos une la idea de trabajar por Panamá, de que integramos el primer órgano del Estado. Me honra destacar en esta instalación la presencia de las distintas bancadas. Bienvenidos, colegas. En la presidencia que ejerzo a partir de la fecha, tendrán toda la colaboración, el respeto y el respaldo que requieran en el marco de la ley. Constituimos el instrumento político por excelencia de la sociedad y sabemos que, a partir de la fecha, los ojos y las esperanzas de nuestros ciudadanos están puestas en nosotros, en nuestras actuaciones y, sobre todo, en los resultados de la gestión legislativa. Hemos heredado un pasado inmediato accidentado, donde las decisiones acertadas se mezclaron con errores, muchos de ellos estimulados fuera de esta Asamblea, con el celestino propósito de someter la voluntad de este órgano a requerimientos determinados. La crisis de institucionalidad que vive el país nos obliga a superar esquemas y formas de gobernabilidad agotados que degeneraron en la corrupción que todos lamentamos. Entre todos debemos reconstruir nuestra democracia. En esa tarea los convoco a asumir una conducta honorable y transparente, recuperando el prestigio del Parlamento, a cumplir con el trabajo con el que nos hemos comprometido, en el horario consignado y con las herramientas que la ley mandata. Los invito a que hagamos los cambios necesarios al reglamento interno para hacer transparentes las votaciones en el Pleno y que la sociedad se entere de cómo hemos votado en cada decisión que se adopte. La página web de esta Asamblea será el reflejo de los planteamientos. Somos conscientes de las críticas y acusaciones vertidas contra la Asamblea y algunos de sus miembros. Coincidimos con quienes reclaman mayor transparencia en el tratamiento de estos casos. Pero no permitiremos que se mansille la dignidad de este órgano del Estado, porque cada vez que esto ocurre se le hace una grieta a la democracia panameña. Con esa determinación, una de las primeras tareas que emprenderemos en los primeros 100 días de esta legislatura será la reforma del reglamento interno, incorporándole todo el procedimiento y las normas de una Asamblea transparente, moderna y eficiente. Señoras y señores, Este es el camino que los invito a recorrer para que juntos recuperemos la confianza ciudadana en el papel que está llamado a jugar nuestra Asamblea. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que a partir de esta legislatura, la sociedad civil, las organizaciones populares, empresariales y cívicas o todas aquellas que posean propuestas legislativas, reformas o proyectos, encontrarán las puertas abiertas de esta institución. Vamos a girar instrucciones para organizar una agenda en ese sentido, a fin que los productores de nuestro país vengan a la Asamblea a presentar sus quejas y a formular sus propuestas. Para que nuestros estudiantes y educadores, nuestros médicos y nuestras enfermeras y nuestros hombres de leyes utilicen este establecimiento como lo que siempre ha debido ser la casa del pueblo, estará insoslayable de este Parlamento recuperar la función de mediación entre la sociedad y el Estado. Para que los grupos vulnerables de la sociedad sepan que tienen en el Parlamento un escenario donde, además de expresarse, serán escuchados y donde su palabra no sea solo una expresión, sino un factor a considerar. La agenda que iniciamos en esta fecha tiene el firme propósito de abrir sus puertas para fortalecer la participación ciudadana. En los próximos días, esta entidad debe prepararse para abordar el estratégico reclamo nacional de las reformas a la Constitución que el Gobierno que inicia en esta fecha ha decidido llevar adelante. Excelentísimo señor Laurentino Cortizo Cohen, presidente constitucional de la República de Panamá, tenga la seguridad de que, como lo afirma nuestra Carta Magna, este Parlamento está en la disposición de colaborar de la manera más armónica en la promoción de los cambios que demanda el país. Toda reforma constitucional implica la renovación del Pacto Social de su perfeccionamiento. Se trata de un ejercicio donde debe participar la ciudadanía, pese a las debilidades institucionales por las que pasa el país, a las limitaciones y las ventajas de unos grupos sobre otros, de unas entidades sobre otras. El poder constituyente debe incluir en su ejercicio a todos los componentes de la sociedad y no solo a los partidos políticos. Esta función debe implicar la correspondencia y la cooperación entre todos los sectores de la comunidad nacional, la integración de los diversos elementos que la conforman. En ese camino, esta Asamblea estará en la disposición de cooperar para que el pueblo que nos eligió intervenga de la manera más amplia, franca, abierta y fluida en estas reformas constitucionales. Todo ello sin las afectaciones costosas a la dinámica que ya tiene el desarrollo nacional. Apreciados colegas, hoy iniciamos una jornada cuyos resultados nuestro pueblo y la historia sabrán valorar. Tales juicios solo llegarán si emprendemos una hoja de ruta de trabajo dedicado y productivo. Quien les habla proviene de ese tejido social en el que el barro y el sudor da forma y carácter al hombre de nuestras campiñas. Formo honrosamente parte de ese cuerpo de productores tratado con tanta indiferencia en el último decenio. Soy descendiente del hogar formado por un hombre trabajador como Mateo Castillero Castillo y Bélica Barahona de Castillero cuyos ejemplos fortalecieron en mí el amor por este país. Como católico que soy me encomiendo a Dios y le pido que me guíe en la dirección correcta y ruego a Él la interés y fuerza necesaria para hacer todo con honestidad y transparencia. Provengo de una generación que se forjó y que hizo conciencia de su deber en el contexto de un proceso de cambios que le abrió a Panamá sus mejores posibilidades de desarrollo. Soy hijo del torrijismo. Pertenezco al relevo generacional al que nos llamó Omar Torrijos Herrera. Él nos dejó tareas todavía inconclusas y como ha dicho el presidente Cortizo vamos a conquistar la sexta frontera vamos a combatir la pobreza vamos a acabar con la desigualdad social vamos a reconstruir un sistema educativo que haga la diferencia entre el ser pobre y tener la oportunidad de ascender en la escala social. Vamos a reconstruir esta nación para todos los panameños y no para unos pocos. De ese tamaño es la inmensa tarea en que a nombre de mi generación asumimos este compromiso y vamos a cumplir. ¡Viva Panamá! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!